hola un saludo y un enorme abrazo a la distancia espero se encuentren bien les invito me acompañen en este nuevo episodio titulado ven y descansa basado en mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 donde jesús afirma lo siguiente venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hoy este mensaje nos hará reflexionar en el descanso que necesita el alma y que muchos están tratando de encontrar en las recomendaciones como por ejemplo duerma bien viaje a determinado lugar o tome unas vacaciones escuche música tranquilizante escriba haga ejercicios algunos practiquen yoga tomar pastillas otros busquen entretenimientos para otros algún spa entre otras cosas más de determinada lista sin fin pero que al final de cada recomendación tomada según tu criterio que sucede que quizá con ello no solucionaste tu problema tu necesidad que te agobiaba pues al contrario sientes que todo está en el mismo lugar donde lo dejaste tu corazón sigue afligido tu alma cargada y tu cuerpo cada vez más desgastado y quizás hasta enfermo por eso este mensaje proveniente de las escrituras nos dará la respuesta desacta exacta a tu necesidad este estudio de la palabra de nuestro dios hoy te hace una invitación aunque haya sido quizá la última opción que has tomado sigue siendo jesús quien invita encontremos este tesoro juntos venid a mí dijo jesús tal vez para una invitación siempre se da una dirección una orientación una orientación un número donde se especifique algún lugar o punto de reunión pero en este caso la invitación del maestro no es un lugar sino el mismo a donde debemos ir si queremos hallar el descanso para nuestras almas quienes todos quienes son todos quienes son todos la respuesta es los que están trabajados y cargados a ellos va dirigida esta invitación veamos qué significa estar trabajados según el diccionario la luz 1. que está cansado por haber trabajado o padecido mucho 2. que se ha hecho con minuciosidad detenimiento y esmero 3. que está lleno de trabajos u ocupaciones está tan trabajado a veces escuchamos decir que casi no duerme es decir que el término habla del desgaste después de una pelea en la cual ya no tienes ánimo de seguir aquellos que tal vez la palabra no me alcanza el tiempo o no tengo tiempo es muy repetido y conocido en sus vocabularios es a ellos a quienes jesús se dirige pues sabe y conoce lo que le sucede a este tipo de personas y él quiere hacerlas descansar y en segundo lugar la invitación dice que es para todos los cargados veamos qué significa cargados viene del verbo cargar que significa 1 poner o echar peso sobre una persona o una bestia 2 poner encima muchas cosas 3 hacer peso 4 aumentar agravar el peso de una cosa 5 imponer carga en el contexto de esforzarse por cumplir leyes bueno pues en diferentes áreas de la vida podríamos estar sobrecargados como en la familia cuando un hijo o una hija tiene problemas sin resolver o cuando los hijos no se llevan o en el matrimonio hay problemas sin solucionarse o cuando aún los mismos hijos no saben cómo relacionarse bien con sus padres en el trabajo cuando te sobrecargan de trabajo que ya no te corresponde cuando el jefe te exige más tiempo del indicado cuando a un compañero ya le ha soportado mucho y no cambia aún el mismo jefe o x tienen un carácter insoportable o cuando ya no sabes cómo resolver los problemas del mismo mismo trabajo donde te desempeñas y moralmente quizá ya estés cansado de prometer a dios y no cumplir de tratar de ser mejor persona sin poder lograrlo y poco a poco te sobrecargas de enojo de ira que finalmente se convierte en tristeza y es posible hasta caer en una depresión y has hecho uso de todas las ofertas que se te presentan como la lista mencionada al principio déjame decirte que si lo has probado todo y todo te ha fallado ven a cristo la promesa de jesús es yo te haré descansar pero cambia de postura vuélvete a dios ven a él con tus cargas y entrégaselas el salmo 37 5 dice encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará primera de pedro 5 versículo 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros es promesa de dios hacerte descansar sin importar cual cual sea la angustia o tribulación o como en este caso cualquiera que sea tu carga jesús está presto para darte el descanso que tú necesitas concluimos que no es un lugar o una cosa o un estado de sino es la misma presencia de dios la que trae el descanso al alma necesitada y termina jesús diciéndoles el medio para hallar ese descanso tan anhelado confirma diciéndoles llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga después de decidir venir y entregar tus cargas a él ahora dice toma el yugo que es el yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado permite que tiren de ellos su finalidad es tomar dos animales de la misma especie sumar sus fuerzas para trabajar y ser de bendición al agricultor pero estos no debían ir cargados de la misma manera dios une a los creyentes a él con el yugo representado por la palabra de dios que su finalidad principal es hacernos parecer más a cristo y así aprender más de él el yugo transforma al inexperto experto en experto nuestra vida nuestros pensamientos nuestras actitudes seguirán siendo transformadas pero esto es con el yugo puesto donde junto a jesús aprenderemos la obediencia la sujeción la humildad el amor la paciencia y recibiremos el descanso para nuestras almas entonces sumando matemáticamente podríamos decir venir a jesús más entregarle tus cargas más tomar el yugo es igual a hallar el descanso para tu alma su yugo es fácil si lo tomamos por amor y con fe y ligera su carga porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas sino en las de dios y con su ayuda podemos lograr todo lo que nos propongamos para la gloria de dios así que hoy dejo este pensamiento en sus corazones oro y pido a dios que traiga a tu corazón el deseo de aceptar su invitación no tardes libérate de tus cargas toma el yugo y descansa oramos padre en el nombre de jesús nos acercamos a ti una vez más pidiéndote por cada uno de los que nos escuchan que se acercan a ti como trabajados y cargados hoy toma sus cargas y hazles descansar y que tu presencia traiga paz a sus vidas perdona sus faltas restaura les y transforma les cada día por cristo jesús te damos muchas gracias apreciables amigos me despido una vez más deseándoles que tengan un hermoso y bendecido día nos vemos en el próximo podcast su amiga mirna hasta la próxima dios les bendiga